Un tremendo artista, una visita que nos honra a JP Queraltó, porque acaba de recibir dos premios Grammy Latino, el premio al mejor nuevo artista y también mejor álbum cantautor. Nos vestimos de gala JP, ¿cierto? Exactamente, él es furor a través de las redes sociales y hoy día lo que cita acá en Bienvenidos, saludamos con este aplauso a Manuel Medrano. Manuel Medrano en Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Manuel Medrano en Bienvenidos. Gracias por venir al programa Tienes concierto mañana en el Caupolicán Tu primer concierto en Chile Y viene precedido en muchos éxitos De tus premios en los Grammy ¿Tusiste cachay o no cachay en tu Twitter? ¿Cachay o no cachay? No hombre, gracias Muchas gracias a ustedes por invitarme Por recibirme así con tanto cariño Chile lindo Mañana vamos a estar presentando en el Caupolicán Qué rico sería verlos a todos Es mi primer show acá, es mi primera visita Y estoy muy emocionado, en serio Oye, tú eres muy seguido acá Yo creo que no has dimensionado aún Lo famoso que eres acá Pero además también hoy día ocurrió algo bien particular Ocurrió el accidente en Colombia ¿Tú de qué parte eres de Cartagena? Yo nací en Cartagena Pero me crié en Bogotá La zona en la que sucedió el accidente Es una zona que me gusta mucho Es muy cerca de Medellín Siento mucho el accidente de hoy Mandó un mensaje Con mucho cariño A sus familias Los acompañamos todos Yo creo que en el mundo En su dolor Oye, Manuel, hoy día Por eso te decía Fue un día especial Estuvimos toda la mañana reporteando Y tú justo llegas a Chile Es bien sincrónico Esperamos que no sea la primera vez Que esté en nuestro país Esperamos que no sea la primera vez Que esté en nuestro programa La última Claro O sea, que no sea la última Bueno, ¿qué dice yo? Es la primera Es la primera Es la primera Pero que no sea la única Pero esperamos que no sea la única Bueno, todos los chilenos son disléxicos Está bien Yo soy el único disléxico que traje a la tele A ella también Pero ella tiene un problema Ella es ascendente sagitario Sí, gracias, pancha Es ascendente sagitario también Escorpión Escorpión Yo también espero que no sea la última vez Que me reciban acá en Bienvenidos En serio, muchas gracias por recibirme Muchas gracias por todo el cariño Chile, los quiero Estoy muy emocionado nuevamente De estar acá en Santiago de Chile En su país Espero venir pronto Y poder visitar más regiones De este bello país Felicidades por todo En realidad es un país hermoso Tenía mucho entusiasmo de venir Hasta que lo logramos La próxima que venga Se viene más temprano Hacemos un desayuno Conversamos Integramos en la conversa Mañana teatro caupolicano Entonces se pensó Manuel Medrano El equipo chileno además Que tiene es muy bueno Muy joven Oye, eh Bueno, último Nuestra productora general Se llama Jackie Lincepea Sí Está en este minuto Como siempre Comiendo Ahí detrás ¿Comiendo? La Jackie Está de cumpleaños Jackie Sí Jackie Estuvo cumpleaños ayer Pero estamos celebrando hoy día Le podemos cantar el cumpleaños Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños ¿Dónde está? Ahí está Feliz cumpleaños Jackie Estuvo cumpleaños Aquí Feliz cumpleaños Muchas felicidades Jacqueline Cepeda A ti Grito Está feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ay, Martín Feliz cumpleaños Con este saludo A nuestra jefa Jackie Lincepea Que estuvo de cumpleaños ayer Y que la celebramos hoy día Nos estamos despidiendo Agradeciendo en la sintonía Todo el cariño Gracias Manuel Medrano Por tu visita Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños